...obligado porque no tienen otro nombre. Déjeme decirle una cosa, eso se toque diario, diario, hay no hay que diga lunes, eso es diario porque todo el mundo tiene una fiesta y eso es una escuela, en la de Brugales salió, o estuvo en Zacarías Ferreira, que fue una escuela, y hay que tocar y cantar, eso no es bueno. Y mucho, hay que tocar, hay mucho. ¿En qué otras? Bueno, he participado también en la agrupación Los Hermanos Valoy, Conjunto Café, Banda Brava. ¿Cuál es ese Conjunto Café? Conjunto Café, un grupo de son y de salsa, que era liderado por el padre de Moreno, que era el dueño de la street band. Ok, pero entonces tú, ahí qué hiciste, salseaste. Ahí yo canté son, canté merengue, canté bachata, de todo. O sea, que tú cantas entonces salsa también. Claro que sí, canto de todo un poquito. Eso es muy importante. ¿Qué otro grupo? Eh, participé también en Curaçao, estuve viviendo la ciudad, en la isla de Curaçao. ¿Bon? Allá estuve en... ¿Bon, Curaçao? Mi papi un tiquisó pepamente, por favor. ¿Bon, Curaçao o no? ¿Eh? ¿Bon, Curaçao? Ah, ¿bon, Curaçao o no? ¿Bon, Curaçao o suave? ¿Bon, bon, 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 bon danqui? ¿Bon, bon danqui, Kiko? Paseando yo en una isla, hay una chica, me impresionó. Trataba de enamorarla, pero el idioma no me ayudó. Le hablaba cosas bonitas en mi mejor español. Pero ella no comprendía y solo decía, 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 bon. En español. Bien, bien, bien. Bien, bien, bon. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Inmediatamente se empezaron a hacer los papeleos de inmediato. Yo interpretaba, que se sepan, los temas de los merengueros dominicanos. Ok. ¿Y como Rafelín en una ocasión estuvo allá? Rafelín, sí, Rafelín. Con doble R. Doble R, Rafelín estuvo allá, Rafelín estuvo súper pegado. Pero tuvo problemas, ¿sabe por qué tuvo problemas? Porque a Rafelín lo llevaron como, que no le dije eso, señor presidente, a Rafelín, Rafelín Hernández, hermano de Celio, lo llevaron como, que por suerte creo que estaba curado ya. Sí, lo llevaron. Del maldito vice. Él y Raúl. Él y Raúl. Ah, él y Raúl también. Rafelín, yo recuerdo allá que lo veía. Sí, Rafelín Hernández, hermano de Celio Hernández, él tuvo problemas porque fue como trompetista y lo llevaron fue, escondido como trompetista, pero no como cantante. Y tuvo mucho éxito, tuvo mucho éxito, porque la gente lo aceptó allá. Sí. Yo tuve la pena esa. Pero el sindicato, tú forzó mucho para sacarlo. Sí, forzó mucho. O sea, el sindicato para apoyar a sus cantantes. Él sufrió mucho eso porque lo presionaban constantemente. Yo tuve la oportunidad allá, la amarga oportunidad de verlo allá en su condición cuando estaba allá. Allá somos muy buenos, allá somos muy buenos con relación a los vientos. Allá lo que tenemos, por ejemplo, está, ¿cómo se llama el del trombón? Hernández. El que estaba con doble R. Sí, que estaba con doble R, que era dominicano también. ¿Cómo se llama él? Se me olvidó el nombre. Minaya, Minaya. Minaya, Minaya. Yo a Minaya estuve allá, sí. Sí, allá. Pero allá lo que ha salido. Ya lo viendo estaba el difunto Gaby, mi gran amigo Gaby, quien gloria a este que lo mataron en estos días. José, lo que toca también, que toca trombón. Gaby toca saxo. Hay muchos, muchos dominicanos. Allá lo que hizo la diferencia entre esas agrupaciones que tuvieron ese hito fue porque había instrumentos de viento en vivo porque allá lo que se usó era el teclado. Teclado. Entonces, cuando llegó esta agrupación con instrumentos en vivo, se acaparó la atención y se hicieron bien muy famosas. Qué bueno. Sí. Vamos a hablar con Tony. Tony, estoy hablando con Roque de que tú tienes, tu bachata tiene un sabor clásico de aquella bachata como de mi hermano Ramón Torres, el difunto que me puso a coger mucha pela allá en San Martín, Marino. Esa bachata, ¿tú sientes que sí que va a volver? Mira, oye, sí, sí, porque no podemos perder la esencia de la bachata. Aún las bachatas se modifiquen y hagan muchos grupos, tenemos que hacer una bachata de calidad a letras sin perder la esencia. Yo creo en la calidad, ¿entiendes? Mis letras son específicas. Y tú cantaste en vivo, hermano. Claro, claro. Se sentía que creía que era doblando en vivo tocar. Yo quiero agradecerle de verdad a todos ustedes un abrazo de hombre bien desde aquí, porque es que el macho me tiene un poco incómodo y que Jeffrey me dio un abrazo raro. Quiero agradecerle porque yo siempre respeto a los artistas que se desplazan desde la capital hasta mi programa y a través de este espacio con Agustín en TV, ustedes se ven en el ex completo y tenemos que respetar a la artista. Sí, decía. Yo quería decir, recalcarle a todo el público que nos está viendo ahora, que creo que ahora sí tenemos la oportunidad de llegar donde nosotros queremos, o donde yo quiero, o donde quiere él, porque estamos de la mano de una persona seria que tome en serio nuestro trabajo, que nos da valor como artista, que el señor Roque, le agradecemos a Dios la oportunidad de estar trabajando en una persona así y de la mano también del presidente Amucaba, que no es que él está directamente en esto porque él tiene mucho compromiso, pero hasta donde él puede darnos la mano, nos la está dando, individualmente le agradecemos eso. Y la gente que ya hubiesen escuchado los temas míos, ya como pura rabia, que mucha gente quizá no... Pura rabia. Pura rabia, qué pela. Pura rabia, qué chucho. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Ese tema nosotros... Vamos a cerrar con ese, con el que pela, ¿verdad? Sí. ¿Qué número lo tenemos allá? Ok, vamos con una paginita, vamos con una paginita para impedir el programa que ya no están haciendo... Creo que sí, creo que él no tiene malicia. Y tú sabes que nosotros hemos bregado con tanta gente y se le ve de leer. Yo quiero decirle a ustedes que le hagan caso, que un artista cuando le hace caso a su productor, a su promotor, a su manager, que son... Parece entre nombres, parecidos, no son iguales. Se puede lograr el triunfo y no desesperen. Esperar que el tiempo llegue tranquilo, no pensando que ya el otro tiene, no nos vamos a pensar en el trabajo que se está haciendo ahora para que sea fin. Nosotros estamos tomando el trabajo en serio, con responsabilidad. Es tan así que ahora mismo, cuando veníamos para acá, lamentablemente yo tuve que dejar el CPD de un hermano mío que fue asesinado. Y hoy cuando venía para acá, tuve que dejarlo, que lo estén soportando, porque yo tomé en serio mi trabajo. Y lamentablemente él falleció, nos duele mucho eso, pero el trabajo está. Y es una muestra de que yo quiero echar para adelante, delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de él y de todas las personas que me están viendo ahora mismo. En este momento mi hermano está siendo sepultado porque fue asesinado el viernes santo. El viernes santo. Y nada, estamos aquí, vamos a echar para adelante en honor a él y a mi familia, que tengan fuerza y a Dios que me dé fuerza para seguir. Qué bueno, a ti te damos la más sentida condolencia. Eso fue algo lamentable. Él era, el hermano era taxista. Ya ustedes saben cómo está la delincuencia en nuestro país. Vamos a una paginita para despedir el programa con este tremendo éxito. Qué pela. Usted va a escuchar qué pela de tema vamos a interpretar aquí con Jorge Bello en nuestro espacio con Agustín en TV Internacional. Regresamos en breve. Regreso aquí en el final del espacio con Agustín en TV Internacional después de este breve conversatorio con otros artistas invitados desde la capital de la República Dominicana. Agradecido de Dios por darnos la oportunidad una vez más de estar con todos ustedes en la región oriental del país. Jorge, muchísimas gracias, hermano. Valor, valor. El show, como dicen por ahí, debe de continuar. ¿Verdad que sí? Suerte y buen viaje. Roque, Tony, la chica, macho. Gracias por venir y por tener este programa como parte de ustedes. Buenas tardes, Región Oriental. Lo dejamos con Jorge Bello. Viene, esa es la cúcara, Mácara. Vamos a ver qué número es la pela. Rapidito, esto es en vivo, esto después lo arreglamos. Vamos a ver qué número es la pela, porque es pista, ¿verdad? Lo vamos a hacer en vivo es la pela. Rapidito, por favor, para poder tenerlo completo el tema, porque la pela hay que tirarla. Tú sabes que yo soy relacionista público de un ayuntamiento aquí del municipio de Villahermosa y el candidato ya se queda con un 80 y algo por ciento porque no tiene competencia, se llama a Félix Morla y él tiene también una pela. Esa pela va, esa pela va. Ok, este es otro tipo de pela. Esta pela para nosotros. Así que preparen, sí. Este, esa sí es. Tampoco, ay mi Dios. Ok. Eso sí es, vamos, empiénsalo, empiénsalo. Sigo sacando la pela. Está bien, vamos, la pela. Dale para allá, dale para allá. Sigo sacando la tata. Que pela, que chucho, que pela, que chucho, que pela, que chucho.